Concluyó en el Palacio de Convenciones de La Habana la Asamblea Nacional del Poder Popular en su tercer periodo ordinario de sesiones correspondientes a la décima legislatura. En esta última jornada de debate se aprobaron cinco nuevos proyectos de leyes muy importantes para el desarrollo del país. Veamos. La ley de procedimiento administrativo es novedosa, sin precedentes, necesaria y superior a regular el proceso, consagrar derechos y garantías de las personas en ese ámbito y su desarrollo, complementando la Constitución de la República como fruto de la reforma administrativa y judicial. Además, brinda mayor protección y seguridad jurídica, elimina lagunas en el sector, contribuye a la eliminación del burocratismo en los procesos administrativos y de bien especial mecanismo contra la corrupción, fortaleciendo la moralidad de los funcionarios públicos. Muchos elementos tiene esta ley. Uno de los principales yo creo que también fortalece la idea de que los funcionarios públicos son servidores públicos, alejar las actuaciones de voluntarismo, generar más transparencia, por supuesto que se realicen más conscientemente las actuaciones, fortalece el valor de la honestidad y la moralidad de los funcionarios. Hay muchas actuaciones que hoy quedan, no al libre pedido del funcionario, pero sí a interpretaciones que no siempre generalizan actuaciones o buenas prácticas que llevan como finalidad los mejores resultados. Y esta es una ley que trata de estandarizar desde el punto de vista jurídico toda esa realidad, buscando un mejor diálogo. Hay retos importantes que tienen que ver con la implementación de todos los contenidos de esta ley. Es una ley extensa, es una ley amplia, es una ley que tiene cuestiones que desde el punto de vista técnico implican una preparación, una formación asociada a los que están más vinculados a su implementación y hay un reto importante en eso. Tenemos que trabajar a partir de ahora en que todos esos espacios se creen para que la administración pública vaya también incorporando parte de esos elementos que en algunos casos los tiene incorporados en su hacer, en otros son novedosos, pero que imponen un reto importante en el contexto que vivimos hoy y en los desafíos que enfrentamos como nación. Se impone entonces un adecuado proceso de capacitación para los operadores de la norma a fin de que los servicios que se ofrezcan respondan a los intereses de la población. Por su parte, la ley de títulos honoríficos y condecoraciones de la República de Cuba tiene un amplio diapasón, pues estimula lo referente a la creación, modificación o extinción de títulos honoríficos y condecoraciones, su otorgamiento, imposición o entrega, los derechos y obligaciones de los condecorados, el uso de insignias y pasadores, la privación o restablecimiento de títulos honoríficos y condecoraciones, las comisiones, la pérdida, deterioro o destrucción de insignias y el registro de títulos honoríficos y condecoraciones y su control administrativo. Es una ley necesaria y es necesaria porque actualiza la ley vigente que hace 46 años fue promulgada. Esta ley va dedicada al reconocimiento para aquellas cubanas y cubanos que por más de 60 años han venido trabajando en función de la defensa de la revolución. Es una ley incluyente porque atiende a todo el pueblo, a los cederistas, a la federada, a los campesinos, a los trabajadores, a los dirigentes políticos, a los oficiales del Minin y la FARC, en fin. Es una ley que va encaminada a los sentimientos, a la espiritualidad, al reconocimiento moral para entregar, otorgar esos altos títulos honoríficos y condecoraciones entregados por nuestro presidente. Y sobre todo las facultades que tienen, los que proponen que puedan ser condecorados los compañeros. No solo las organizaciones tienen la posibilidad, tienen la posibilidad también la Administración Central del Estado a través del primer ministro y también las asambleas municipales del Poder Popular a través del conducto del presidente de la Asamblea Nacional. A mí me parece que todas esas personas que todos los días contribuyen, dan riqueza a nuestro país, producen, participan en cada uno de los momentos históricos que tenemos que puedan ser condecorados con esa orden y que da la posibilidad también de reconocerlo, no solo en el colectivo laboral o en su barrio de residencia, sino también a nivel de país y que le permita ser de verdad merecedores de esa condición. En este sentido, es una ley que renueva, armoniza y también pone en perspectiva de actualidad la legislación vigente sobre esa temática. En ese sentido, establece las gradaciones pertinentes entre los títulos honoríficos, las condecoraciones, establece los sujetos legitimados para la creación, la modificación, extinción, para el otorgamiento de dichos reconocimientos y en sentido general es una ley que está transversalizada por la máxima martiana de que honrar honra, es decir, entiende que este tipo de reconocimientos son fundamentales para fomentar el trabajo por una sociedad mejor. El concepto que transversaliza esta ley es el concepto regulado en el artículo 1 de la Constitución, Estado Socialista de Derecho y Justicia Social y el trabajo en pos de este proyecto que supone este Estado Socialista de Derecho es lo que de alguna manera fundamenta la necesidad permanentemente monitorear la entrega, el otorgamiento de títulos honoríficos y condecoraciones. El proyecto de ley de migración que toca un tema altamente debatido en Cuba por las actuales circunstancias demográficas también fue aprobado. El latinado texto con la realidad cubana introduce el término de residencia efectiva, siendo revolucionario y muy pertinente por sus implicaciones sociales y económicas. Se resalta el término, por ejemplo, que es novedoso de la residencia efectiva migratoria, que da la posibilidad de que los cubanos, dondequiera que estén, que deseen obtener la condición de residente, pues demuestra en un periodo del año anterior el tiempo que ha permanecido en nuestro país y algo muy importante que surgió a partir de los criterios que ofrecimos los diputados es que cuando no se cumpla con ese término que se va a exigir, pues se pueda combinar el término y se pueda demostrar el interés de vivir en Cuba o ser residente en Cuba por otros medios. Eso me parece que es algo muy importante porque a partir de aquí se elimina el término de los 24 meses que teníamos establecido, aunque existe una moratoria desde el 2018 a raíz de la COVID, que bueno, esto era la movilidad de los cubanos residentes en el exterior que tenían que entrar a Cuba antes de que concluyera ese término de los 24 meses. Hoy se elimina con esta ley. Incluso por las propias circunstancias por las que atraviesa el país tener esta ley nos permite ver el fenómeno diferente, sin excluir, al contrario, sumando, multiplicando, dando también más garantías de derechos. Y también yo creo que la ley hay que verla en el circuito de leyes que se están aprobando, donde se incluye la extranjería, la propia ley de ciudadanía, para ampliar ese concepto que hoy tenemos de ciudadanos cubanos tan importante, por supuesto, que la propia ley migratoria ayude a verlo diferente. Igualmente, la ley de ciudadanía no tiene precedentes legislativos en Cuba y deviene base para la democracia y principio fundamental para la vida en sociedad al estar en vínculo directo con los derechos y deberes. Así, el instrumento regula la ciudadanía efectiva, la adquisición de la ciudadanía cubana, los documentos que acreditan a esta, el procedimiento para la formalización de la renuncia, pérdida, privación y recuperación de la ciudadanía cubana. Cuba no tiene una ley de ciudadanía. O sea, Cuba tiene algunos basamentos legales que respalden el trabajo con ciudadanía, pero no tiene una ley que integralmente a abordar ciudadanía y, por tanto, pudiéramos decir que esta es otra importancia principal. O sea, tenemos una ley de ciudadanía y llenamos un vacío, un vacío legislativo que tenemos en el país. Al igual que la ley de migración, por su relación con el fenómeno migratorio, la de extranjería tiene como objetivo establecer las bases normativas para regular un sistema de extranjería actualizado, acorde con los preceptos constitucionales, las mejores prácticas internacionales y la experiencia de más de 40 años en la legislación de extranjería en el país. Continúa la actualización de la política y legislación migratorias iniciada en 2012 y responde a realidades como los escenarios del nuevo modelo económico y las proyecciones socioeconómicas del país. Realmente, al presentar las tres juntas, la de extranjería, la de ciudadanía y la de migración, es la ley de extranjería la que menos opiniones hemos recibido, la que abarca un tema más específico que es del extranjero, pero eso no le resta importancia porque complementa todo el andamiaje legislativo migratorio del país. Y nos parece que es muy importante, entre los aspectos más importantes que tiene la ley es que creamos las condiciones para que los extranjeros residentes permanentes que hoy solamente pueden optar a aquellos extranjeros que estén casados, tengan hijos cubanos, se abren muchas más causales para obtener la residencia permanente. Y todo este es uno de los aspectos principales que consideramos que se tuvo en cuenta y es uno de los aspectos más novedosos. Sin duda la ley de ciudadanía continúa todo el marco legislativo que hemos tenido que cada uno de los preceptos constitucionales estén establecidos en ley y sobre todo la ley de ciudadanía que viene precisamente a establecer porque es una ley que es novedosa, que no existía anteriormente como se nos ha explicado a los diputados y sentar precisamente una de las cuestiones fundamentales como es la ciudadanía cubana. Asimismo en la jornada el presidente cubano Miguel Díaz-Canel como parte del proceso de renovación de cuadros propuso como Contralora General de la República a Miriam Marván González en sustitución de Gladys Bejarano. El propio Miguel Díaz-Canel estuvo a cargo de la clausura destacando temas de vital importancia para el país abordados en estos días y afirmó que corresponde ahora cambiar lo que deba ser cambiado según el concepto de revolución que nos legó Fidel. Agregó que si algo nos honra como nación es la integración de esta asamblea, el carácter genuinamente cubano de cada legislatura. Resaltó que fueron aprobadas seis leyes, tres de ellas nuevas, de trascendencia para la sociedad y que desarrollan preceptos constitucionales. Pasos significativos en el donamiento jurídico del país. Ha concluido la Asamblea Nacional del Poder Popular y lo más importante es que se han aprobado seis nuevos proyectos de leyes. Además se ha debatido muchísimo, tocándose aquellos temas que atañen a los cubanos en las actuales circunstancias. Especial para Ideas Multimedios de Carlos Vanegas y Angélica Arce Montero.